La razón valiente, que no te deje a lo que siente. Entonces, Sammy, ¿ya está? Hay que esperar unos minutos. Sí, pero dime cómo lo estás viendo. No sé, no sé, no marca nada. Dos rayitas es positivo, Arturo. ¿Qué? Nada, es que le estoy explicando a Arturo que dos rayitas es positivo porque está nervioso el niño. Y bien que lo sé, Willy. Sí, me hago uno todos los meses. Este ya es el séptimo que me hago. Yo sé, yo sé, pero ¿será que está malo? No, no, no está malo. No, no, no. No soportamos esta ansiedad, Arturo y yo. ¿Y tú qué crees, que yo sí? Por favor, por favor, dinos que sí. ¿Dos rayitas? ¿Dos? Siete meses en esa cama, papito. Siete meses sin abrir los ojos. Siete meses sin escuchar tu voz. Y aunque no lo creas, te extraño. La mente humana es muy contradictoria, ¿sabes? Quería verte muerto y ahora que te veo así, muerto en vida, resulta que te extraño. ¿Sabes una cosa, papi? Extraño tu maltrato, tu desamor. Vendré de nuevo a verte mañana, como todos los días. Te amo, papá. No hay caso. No puedo quedar embarazada. Ya. No quiero que pierdas la fe. Además, tú el amor lo practicas tan bonito. No me voy a reír, William. Lo sé, lo sé. Pero quiero que no te desanimes. Mi Samy. Vámonos para el juicio, ¿sí? Vamos, vamos. Inspector Duval, ¿fue usted quien ejecutó el allanamiento en la casa de los Arroyo? No lo hice yo personalmente, pero lo hicieron mis hombres. ¿Y qué fue lo que se encontró en ese allanamiento? Se encontraron varias armas. Entre ellas, según los peritos, la que fue utilizada para matar al señor y la señora Arroyo. ¿Y qué más se encontró? También se encontró una chalina que presumiblemente fue utilizada para matar a la señora José. Joséfine Uriarte. No más preguntas, señor juez. Su testigo. ¿Por qué motivo se autorizó el allanamiento del que usted habla a mi domicilio? Recibimos una llamada anónima. O sea, que alguien quiso que ustedes encontraran las armas asesinas ahí. Las armas estaban ahí, señor Arroyo. ¿Usted piensa que alguien entrenado y con la experiencia de Valdés puede dejar el arma asesina al alcance de cualquiera? ¿Usted no cree que esa chalina la hubiera quemado si quería ocultar un crimen, inspector? Sí, pero... No más preguntas, señor juez. ¿Tú, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Emma. Hola. ¿En qué andan ustedes dos? Hace meses ya que los veo hablando y yendo de un lado para otro. Nada. Estamos ayudando a Juan Marcos con lo de Ángela. Bueno, los dejo, ¿eh? Por un ratito. Bueno, te invitaría a sentarte, pero ya ves, no hay dónde ir. Ya tengo las direcciones que me pediste de algunos testigos muy dudosos. Hay otra cosa que quiero contarte. Ubiqué a Fabiola Ferrara. La supuesta hermana de Emma y Juan Marcos. ¡Vamos, Ami! Jefe. Vine a desearle suerte a Ángela a través de ustedes. ¿Y ese milagro que no quiera seguirnos, don jefe? Ayer murió mi mujer.